Y bueno, además coincide que tenemos un proyecto, es proyecto y es libro, cartas con remite de mujer y silencios de hombre, que son cartas de personas víctimas de maltratos. Y me parece que es importante leerlo, poner voz a esas cartas y sobre todo la intención es concienciar que esto, en la tele sale mucho y es alarmante, pero es mucho más alarmante en la vida real. Hay muchos más casos. En estas cartas se demuestra de personas que nadie ha denunciado, personas que lo han vivido en silencio, que igual llevan 30, 40, casi hasta 80 años viviéndolo solas. Y esa gente también está... Me dicen que por qué no cuento mi historia. No creo que tenga mucho que contar. Mis vivencias, yo creo que son cosas que muchas mujeres viven y cada una resolvemos como podemos. Lo único que puede ser más importante es precisamente eso, que se repite en muchos casos y eso es preocupante. Yo me casé joven porque quise. Ni fui engañada, ni tonta, ni nada de eso. Yo le quería y fuimos felices muchos años, a pesar de tener que trabajar mucho para sacar a nuestros hijos adelante. Y otra cosa que ha cambiado. Mi hijo el mayor tiene parálisis cerebral y ahora que estoy jubilado suelo acompañar a la piscina municipal porque le viene muy bien nadar para el cuerpo. Ahora, cuando vamos a la ducha y le ayudo, no hay un puto día que no me acuerde de toda esta mierda y pienso. Si un día yo no estoy y alguien como aquel hijo de puta empieza a ducharse al lado de José, ¿qué pasará? Ahora la risa y la honra se me han hecho llanto. Solo me fui diciendo que quería ver a mis padres, que les echaba de menos, y era verdad. Pero no me fui por eso, me fui por lo que me quería hacer ese cabrón. Y mira, nunca lo he dicho, pero una se cansa de callar. Pero sí creo que sacar a la luz lo que se siente cuando te tocan vivencias tan duras puede ayudar a que quienes han pasado por lo mismo o parecido se sientan comprendidos y que quienes por suerte no lo han vivido puedan comprender, aunque sea de lejos, lo que supone tener que vivir experiencias tan traumáticas y se sumen a la lucha para que nunca nadie más tenga que pasar por ellas. Sea como sea, hoy siento que debo escribirlo. Para mí o para ti, si estás ahí. Mucha gente de los que han regalado sus historias que se sentirían muy orgullosos de lo que habéis hecho y de alguna manera les hemos devuelto un poquito de justicia porque habéis puesto a poz a lo que ellos han tenido que callar tanto tiempo porque nadie calla porque quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!